Tu Gobernación, informa. La Gobernación de Santa Cruz recibió del Padre Mateo el proyecto a diseño final de la construcción de una sala donde se instalará un acelerador lineal, equipo que sirve para tratar enfermedades cancerígenas. Para esta obra el ente departamental invertirá 29 millones de bolivianos. Nosotros debemos agradecer al Padre Mateo que con un equipo de voluntarios profesionales, excelentes profesionales en nuestro medio, nos está donando, le ha donado al Hospital Oncológico un proyecto de diseño final que cuesta 300 mil bolivianos. La importancia de este proyecto es que lo podemos licitar inmediatamente, es un proyecto que sabemos, le hemos hecho el seguimiento, se ha hecho con el mayor de los esmeros, con la mayor del asesoramiento externo e interno, con toda la aprobación del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, para no equivocarnos y tener en funcionamiento en los próximos meses el acelerador lineal que ya está adjudicado y está en proceso de llegar para ser instalado. Ese acelerador lineal que para nosotros es fundamental para cambiarle la vida a la gente porque ahora vamos a poder hacer un tratamiento moderno al mejor nivel de cualquier parte del mundo para nuestros enfermos que sufren esta terrible enfermedad que es el cáncer. La visión que tenemos ahora de la salud es para la gente, es para la vida de la gente. Es importante todo lo que estamos haciendo en salud, que no es un tema para rescatarlo políticamente, es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad, es un tema de darle a la gente, a nuestra gente, lo que más necesita que en este caso es la salud. Tu gobernación, informa.